Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 8 de junio y la iglesia recuerda a San Medardo Obispo de Noyón Algunos de sus milagros ayudaron a ladrones que le estaban robando Y tal vez esta generosidad inspiró a Hugo para su monseñor Miriel de los Miserables Vive en el siglo VI, es hijo de uno de los francos conquistadores de Galiet Se convierte en obispo de la actual Saint-Quentin, muere en el año 561 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!